Un total de 230 alumnos del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo ha participado en una actividad organizada por la Oficina de Movilidad del Área de Coordinación y Medio Ambiente en la Plaza de Toros. Se trata de una iniciativa en la que los alumnos han conocido los rincones del coso melillense, así como en qué consiste una corrida. Belén Clemente, maestro del Centro Educativo, ha explicado que a esta actividad han acudido alumnos de infantil y que además de conocer este emblemático espacio, a los niños les han enseñado distintas señales de tráfico para que se vayan familiarizando con las mismas y además han instalado distintos juegos hinchables para que disfruten de este día. Esta mañana nos han enseñado en qué consiste la Plaza de Toros, la cantidad de asientos que hay en la plaza, hemos visto la presidencia y una serie de actividades que se van a hacer aquí en el ruedo. Gracias por ver el video.